¿Por qué no? ¡Todo el mundo debería saber un poco de magia! Como un águila podéis alzaros, dando vueltas por donde queráis Para poder volar, tan solo pronunciar, la palabra mágica ya está Cuando os enfrentéis a un enemigo, a la copa de un árbol subir Los leones de tener, muy fuertes debéis ser Tendréis tiempo para tomarte Podréis ordenar la casa y también limpiaréis Cuando afrontéis algún peligro, escaparéis Si no hay mucho dinero, no os quejéis Abri vuestra cartera y lo encontraréis Dominad la magia y los problemas se irán Podréis elevaros y sobrevolar el mal Si atajáis camino, qué gran problema hay Lo hace todo fácil Y debéis confiar Tendréis muchos amigos y os admirarán Con gloria y con fama siempre os aclamarán Tendréis la vida que soñasteis alrededor La magia os hará héroes La magia os hará héroes y tendréis gran honor Dominad la magia y los problemas se irán Podréis elevaros y sobrevolar el mal Si atajáis camino, qué gran problema hay Lo hace todo fácil Debéis confiar Debéis confiar Y debéis confiar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.